Y las extorsiones es un delito que ha evolucionado en los últimos 25 años. Con la llegada de las redes sociales surgieron nuevas modalidades. Entre las principales víctimas de estos extorsionadores están los adultos mayores y hasta los infieles. Aquí le presento la información. El 14 de febrero no todo es amor. Hay quienes enganchan a personas y las hacen creer que están enamoradas de ellas, pero en realidad serán extorsionadas. No de toda la población, sino de quienes nos reportan. Quienes son víctimas de sextorsión es el 87%. Ligeramente, 6 puntos menos, 6 puntos porcentuales menos que en el caso de sextorsión. Ciberacoso, 8.2%. Ciberextorsión por infidelidad, 4%. Y fraude amoroso, un porcentaje de menos de un punto porcentual. Para el Consejo de la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, la extorsión es un delito complejo que ha ido evolucionando en los últimos 25 años y surgen nuevas modalidades. La simulación termina cuando hay una relación sexual o con material documental para extorsionar a la víctima. Con videos, fotografías, audios, charlas e incluso testigos, amenazan con hacer a su pareja formal conocedora de la relación a menos de que entregue dinero y objetos de valor. De 31 a 60 años, la sextorsión ocupa el 71%. Ciberextorsión por infidelidad llega al 13% prácticamente, ciberacoso casi llega al 12%. Lejos de lo que se cree, las personas mayores de 60 años son las que más caen en este tipo de delitos. Cuando se cree que las personas son más cautas, resulta que las mayores de 60 años reportan algún ciberdelito. 24% ciberacoso, 9% ciberacoso por infidelidad, 6%. El 64% de los reportes de ciberextorsión provienen del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. El Consejo Ciudadano advirtió que la cifra negra de extorsiones no denunciadas asciende hasta el 98% y a ello se suma la alteración de los casos denunciados. Era el Domedia Group, Luis Pérez Curtado.